Vamos a pasar a otros temas que tienen que ver con la muerte del león Tito. El león Tito que estaba en el zoológico de San Carlos, que iba a ser trasladado a un santuario en los Estados Unidos, que falleció, luego se confirmó el porqué de la causa de su fallecimiento cuando se le estaba administrando en definitiva la sedación para poder efectuar su traslado. Pero para tener mayor información y también analizar la circunstancia de estos animales que se deciden trasladar, por ejemplo, a santuarios en los Estados Unidos con todo lo que eso implica, que han sido criados en cautiverio y demás, tenemos a los invitados que hoy nos acompañan y que nos van a dar una visión con mayor información al respecto, ¿verdad? Antonio Arándiga, de Uruguay Salvaje, muy bienvenido. Y también a Nadia Crosignani, ella es doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria, también tiene un máster en la Universidad del Río Grande de San Pablo. Y Duzul, perdón, y bueno, tiene justamente una especialización en todo lo que tiene que ver con la anestesia, que habría sido en parte la sobredosis, vamos a ver, la causante de la muerte del león, Tito, que bueno, también conmovió a gran parte de la población. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, explícanos qué es Uruguay Salvaje para también entender en qué marco, digamos, vienen a explicar las circunstancias de estos animales. Bueno, Uruguay Salvaje en sí es un proyecto y una organización que pila, digamos, por los animales en los parques, reservas, zoológicos, ayudamos a dar ideas, a proyectar, a, digamos, a mejorar el estado de los animales y sobre todo los espacios que tienen. Y por ejemplo, la lucha que tuve con Tito durante 5 años, desde que llegó al parque zoológico de San Carlos, no tuvo fruto porque, claro, se necesitaba una inversión y además la gente de San Carlos, el municipio de San Carlos, no tenía un proyecto ni para él ni tampoco para el parque. Y por qué llega, entonces, ¿cómo es la historia también, para entender? Bueno, como ya se sabe, yo tuve un acercamiento muy particular con este león que lo conozco de chiquito. Nació en el parque Lecoc, era parte de una camada de 4, 3 machos y una hembra. Y bueno, a la edad de 2 años, los leones machos son despedidos por los padres. Y ahí empiezan los temas de las peleas, ¿no? Porque el padre lo quiere echar. Y es un sistema que tiene la naturaleza de conservar la sangre. Ese león, cuando cumple los 2 años, se va a otro lado a, bueno, a vivir en un terreno independiente con miras a hacerse un león adulto y tener su propia emanada. En el caso del parque Lecoc, que es un lugar espectacular donde viven seminatural, se presentaba ese caso. Entonces, la dirección del parque decidió llevarlo a otro lado, a un lugar donde hiciera falta y donde pudiera hacer su vida, sin tener que tener a veces un engorroso sistema que es soltar a los padres, retenerlos a los hijos en la leonera, después otro día soltar a los hijos y retener a los padres. Entonces, lo llevaron a San Carlos y cuando fui a verlo a San Carlos, no me gustó en sí donde estaba, era un lugar de una jaula de 42 metros con piso de mosaico. Y, claro, le habían sacado la naturaleza. Bueno, ahí empezó mi hija. Estamos viendo fotos, disculpad la interrupción, tuyas justamente con el león Tito cuando era... No, esa es mi hija. Esa es mi hija. Sí, esa es mi hija, sí. Ah, pero ¿y la foto anterior? Disculpad. No, 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 ella... Ah, no, acá estamos... Nadie no está ahí. No, no. Perdón, pero bueno. Sí. Bueno, este... Bueno, entonces cuando llegó ahí, dije, bueno Tito, vas a tener que irte acá a otro lado porque esto no es vida para vos. Mal no estaba. Mal no estaba en el sentido de que siempre fue una mentira, que no comía, que lo trataban mal. No me quiero ir del tema, pero los empleados lloraron cuando pasó esto. Aún no quieren pasar por donde estaba él. Y bueno, esa jaula de 42 se le aumentó a 84, 90 metros porque eran dos jaulas y él pasaba. Jugaba, jugaba con una boya marina. Pero las condiciones eran pésimas. Las condiciones... ¿Cómo? Eran malas las condiciones. Las condiciones eran malas en cuanto al espacio. Porque claro, él había cambiado, había dejado la parte natural para ir a la parte artificial. Como vivimos los humanos. Bueno, y ahí hice varias gestiones, ¿no? Con alcaldes, con directores. Que sí, que no. Que le vamos a comprar, que hacemos un presupuesto. Bueno, hablaba con el encargado. El encargado era el más interesado de que Tito tuviera un lugar. Les mostré dónde se podía hacer. Ya estaba... Hay un lugar que estaba casi hecho el 80%. Estaba todo alambrado. Tito era muy manso, un animal que, si me permitís que lo defina, era un león con hábitos de perro y espíritu de niño. Así, y no exagero con lo que digo. Tal como lo ves. Con él se podía manejar de una forma amistosa. No había necesidad de agredirlo. Y, bueno, no tuve éxito con eso. No tuve apoyo. Se necesitaba un apoyo económico. Hablé en otros parques zoológicos para llevarlo. Hubo interés en Durazno de llevarlo. Durazno está haciendo un bioparque. Está invirtiendo dinero. Y lo querían allí. A la semana me enteré que Vidalín dijo, paren con Tito, no lo traigan. O sea, para resumir, Antonio, había soluciones, digamos, posibles que eran, en definitiva, una alternativa a ese traslado. No es que no había ninguna otra solución que se manejara. Existían otras soluciones, no prosperaron y finalmente, bueno, se decide entonces lo que iba a ser el traslado a ese santuario en los Estados Unidos. En definitiva, ¿quién tiene la responsabilidad de ese traslado? Y ya te doy la palabra con el tema de las causas también de la muerte, ¿verdad? Del león Tito. La parte farmacológica la va a explicar ella. El tema de Tito se hizo todo mal. Porque no pueden ir muchas personas al lugar de un... A ver un león. Donde el león cuando los ve no los conoce, ya se estresa. Y bueno, le rodean el lugar. Esos tondatos que yo tengo, yo no estuve presente, pero doy fe de la gente que me lo contó. Que eran muchos veterinarios. No, muchos veterinarios no. Estaba el veterinario de animales sin hogar, un veterinario del Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca. Y después estaban dos veterinarios de pan de azúcar que le llevaron... ¿Cómo que se le dice el rifle? El dardo. El dardo, la máquina de dardo, para tirarle los dardos porque ellos no tenían. El veterinario de animales sin hogar no tenía equipo. Pidieron prestado a los veterinarios de pan de azúcar que fueron los que le llevaron el instrumento. Bueno, la cuestión es que se estaba transmitiendo por Facebook, en vivo, todo el procedimiento. Y el animal, me lo imagino, de manso que era, pasó a ser una fiera. Hay una anécdota que cuenta que cuando el veterinario le apunta, el león se tiró encima, se vio amenazado, sacó la mano y por centímetros no lo agarró, cayó el veterinario de espalda. Y eso es muy normal que le pase a un animal cuando se vio amenazado. Entonces, el protocolo ese no se respetó. La cantidad de dardos y las sustancias fueron excesivas. Además, el post, digamos, cuando ya queda sedado, el animal recibe de la anestesia, le provoca una hipotermia y entonces si vos lo manguereás y le tirás agua, se enfría más. Estoy hablando bien claro para que me entiendan. Nadie es especialista además en todo el tema. Nadie es especialista en los fármacos, es la uno de la veterinaria de la facultad. Vamos a ver que ella también nos dé su opinión entonces sobre cómo fue tratado. En definitiva, el león Tito termina falleciendo en los últimos días de diciembre, iba a ser trasladado, no pudo ser, muere de una sobredosis. Esa es, por lo menos, la versión que se maneja. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con el león Tito entonces? Es difícil hablar porque no estuve presente, no cargó un dardo, no hice el cálculo. Entonces, es muy delicado, ¿no? No se hizo una farmacocinética, por ejemplo, de plasma del animal para saber si realmente hay una sobredosis. Según la anatomía patológica, sí viene ese resultado de un patólogo de gran respeto acá en Uruguay. El tema es que, bueno, tú dijiste, yo me he dedicado a la anestesia animal, estuve 11 años haciendo posgrado, hice PHD afuera, postdoctorado, y no me siento capacitada para anestesiar a un animal salvaje. ¿Por qué? Porque me dedico a animales domésticos. Entonces, tenemos que saber hasta dónde llegan nuestras limitaciones. O sea, nosotros no tenemos preparación, digamos, para poder tratar la anestesia de un animal de estas características. No tenemos preparación humana y no tenemos, porque me acabo de enterar, por ejemplo, que el material pedido fue un dardo, y el material pedido tiene que ser un monitor, el material pedido tiene que ser un ventilador con capacidad para frente, por ejemplo, una parada respiratoria, poder revertirla. ¿Bien? Entonces, se precisa mucho más que un fármaco, que una persona preparada, que hay y los hay. Yo ya me puse en contacto, por ejemplo, con el anestesista veterinario del Hospital Zoológico de San Pablo, que no tiene problema, por ejemplo, de venir a ayudar. Pero, ¿cómo lo traigo sin tener un monitor apropiado, sin tener unos fármacos apropiados, sin tener un hospital instalaciones? Por ejemplo, un aparato de anestesia inhalatoria, si fuese necesario ventilarlo, ¿cómo lo ventilamos? Porque las complicaciones anestésicas, la anestesia como tal, a ver, tenemos la inducción, que es cuando dardeamos el animal, entra en el plano anestésico, tenemos el mantenimiento anestésico y tenemos la recuperación. Y la mayor cantidad de complicaciones que pueden llevar a fatalidades, no son ni la inducción ni el mantenimiento, es la recuperación anestésica. Entonces, la recuperación anestésica, el anestesista como tal, tiene que estar presente, preparado para cualquier eventualidad, preparado científicamente y preparado de material. Igual, también te pregunto, ¿no? Desde la ignorancia, es decir, también qué posibilidades reales existen de que el animal sobreviva también a todo lo que es ese viaje, que tiene escalas, que tiene además, me imagino que un montón de temas complejos, de ingresos en los países, de trabas sanitarias, es decir, ¿cuántas posibilidades también reales se manejan de supervivencia de un traslado como ese? Bueno, hay que aclarar que para el traslado no se necesita sedación. Este animal estaba siendo sedado para microchipeado y vacunación, por lo que tengo entendido. No se recomienda más sedación para traslado. Entonces, el animal se traslada de una forma, como explicaba Antonio, muy tranquila, para que el animal no se estrese, pero se traslada sin sedación. A mí lo que me preocupa en Uruguay no es el enriquecimiento del espacio, me preocupa que no tenemos un hospital para tratar de esos animales. No hay ningún hospital y ningún zoológico con una infraestructura para una anestesia. A estos animales, para sacarle un simple rayos de X y se fracturan una uña, hay que anestesiarlos. Lo que pasa es que en San Pablo, por ejemplo, anestesiamos tigres, por mes había un tigre o cada dos meses había un tigre o un león, grandes felinos, llegan para un simple rayos de X de pulmón si tienen una complicación, por ejemplo, respiratoria. Y la pregunta también es, bueno, ¿y qué pasó hasta ahora acá en Uruguay? Porque este es un caso que el animal, bueno, lamentablemente fallece y sale esto públicamente. Pero hay antiguamente, todos los procedimientos que se hicieron hasta ahora, el éxito anestésico no puede ser medido si el animal vive o no. Un éxito anestésico es una buena inducción, una recuperación tranquila, mantener los parámetros fisiológicos, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial. Porque varias anestesias con, por ejemplo, parámetros fisiológicos alterados, puede traer una disminución de vida del animal, un toque renal. Y consecuencias que no son directas, pero que se ven en el corto plazo. Esto lleva a un debate mucho más allá, ¿no? Porque, bueno, hablábamos de la falta de infraestructura, de la falta de especialización, de no tener ni siquiera un hospital, ¿verdad?, que pueda atender estos casos. Pero también la discusión está en, ¿es correcto el pensar en tener estos animales salvajes en una situación como la que pueda plantear Uruguay para ellos? ¿No? Que va como más allá también. Es decir, ¿cuál es la realidad de los países que pueden realmente hacerse cargo de contar con un zoológico y que esos zoológicos, a su vez, tengan animales que no son de origen de estas regiones, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, aquí en Uruguay hay posibilidades de hacerlo. Te voy a dar una noticia que es, hay dos, a raíz de todo esto, a veces recuerdo las palabras de alguien que dijo que sponsor que es la muerte, ¿no?, cosa que lo detesto, pero aparecieron dos personas por separado, dos privados que todavía no conozco, son intermediarios, que manifestaron la intención de donar dinero, la infraestructura para mejorar los parques y para mejorar los parques de Uruguay y, bueno, introducir, digamos, meterse en los parques para mejoras de todo tipo, ya sea de espacio para los animales, como también de una infraestructura clínica, ¿no?, crear un hospital para animales, por ejemplo. Eso serían, eso hasta lo que tengo entendido sería como una donación, serían donaciones. El tema es que Uruguay tiene posibilidades para eso y estos animales es necesario, a mi modo de ver, que la sociedad los conozca en vivo y darle una oportunidad de vivir, porque fíjate que pasamos desde el año 50 para acá, que habían 450.000 leones, ahora quedan 20.000 libres, entre comillas. Hay más tigres en parques zoológicos y reservas en buenos lugares que sueltos, o sea que libres. En estos últimos tiempos aumentó, los parques en el mundo aumentaron justamente, no solamente para conservar tigres y leones, sino para todo tipo de especies, para ir, porque creemos que no es bueno que el mundo, que los habitantes quedemos sin esos animales, que esos animales se pierden. Bueno, en ese caso es lo que sería el objetivo de la conservación. Eso es la conservación, pero tener una conservación controlada, y sobre todo los animales en lugares apropiados. Por ejemplo, hay gente que dice que los leones, por ejemplo en este caso, que necesitan mucho espacio. Los leones se quedan en lugares donde hay comida. El animal siempre busca, lo primero es, ¿dónde está la comida? Lo segundo, cuida el territorio. Y lo tercero, reproduce. Eso pasa con nuestros gatos. Le damos de comer, o nuestros perros quedan en nuestras casas. Los gatos andan por las azoteas, pero no se van porque la comida está ahí. En el caso de un león, es lo mismo. Los mazai, por ejemplo, que siempre están combatiendo con ellos, porque cuando los leones descubren que los mazai tienen ganado, ellos se quedan ahí y no se van. Pero la imagen de ver un animal enjaulado es fuerte, ¿no? Al día de hoy. Claro, la jaula no. Lo que estamos hablando de ambientes naturales, que eso se puede hacer perfectamente. Se hace un... Así con animales feroces, considerados feroces, digamos, también. Sí, y hay una forma también de criarlos desde chico, que son amigables, ¿no? Tito era un animal que no recibió, digamos, ese contacto a 100, 100%. Y, sin embargo, era un león muy tratable, ¿no? Por último, y ya para redondear, porque, bueno, sin duda es un tema que da para mucho más. Sí. ¿Qué tenemos que aprender de esto que nos pasó, no? O sea, esta vez le tocó al león Tito. Hemos tenido otras circunstancias también muy controversiales, ¿no? Con animales en nuestro país. Sí, sí. Ahora está... Los tigres del zoológico también fueron pretendidos, había pretensiones de llevarlo. Esto siempre es un acuerdo, ¿no? Con los municipales, con la gente de cargo, ¿no? Que está a cargo de eso. En este caso, el señor Canesa, en la municipalidad, en el municipio, que seguramente acordó para que estos tigres fueran trasladados. De hecho, los tigres no han salido del zoológico y yo dificulto que se vayan. A raíz de lo que te conté antes, de estos privados, estos privados, tengo que hablar con ellos, pero mi idea, por ejemplo, es trasladarlos a otro lugar, hacerles un refugio abierto, natural, para que ellos continúen en Uruguay y terminen sus vidas ahí. Estos tigres del Villa Dolores tienen... El macho, que tiene ya alrededor de 18 años, es negativo, que se pueda trasladar, no es aconsejable y está en perfecto estado, pero puede no estarlo. Y después, la tigresa, que tiene un problema ya de origen, de nacimiento, que es una descalcificación, se ha recuperado gracias a los veterinarios expertos que hay en el zoológico de Villa Dolores. Tampoco es aconsejable que se vayan. Nadia, por último, tú que estás formado en el exterior, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué formación pueden llegar a tener los veterinarios en el país para justamente este tipo de casos? Lamentablemente, hoy acá en Uruguay no hay posgraduación en lo que es clínica veterinaria. Entonces, estamos forzados a salir al exterior y prepararnos. Lo que yo creo que tenemos... ¿Existen becas? ¿Existen alternativas, digamos? Existen becas. Yo estimulo un montón mis estudiantes de facultad porque soy docente en veterinaria, en farmacología. Entonces, mandamos un montón de estudiantes. Actualmente, ahora hay un estudiante que está en San Pablo. En julio se va otro estudiante a prepararse, precisamente, de hecho, en Salvajes. Entonces, estamos mandando a muchos estudiantes al exterior porque tenemos que exactamente eso. Trabajar con especialistas y tener la humildad de saber hasta dónde podemos llegar. Cuando a mí me llamaron para ayudar en un tigre el mes que viene, yo dije, no, no, no voy. Pero me dijeron, no, pero tú sabes... Digo, sí, probablemente sé un montón de anestesia, pero anestesia a animales domésticos. Y yo sé que llego hasta acá. Y sé que hay gente que lo va a hacer mejor que yo. Y tengo que ser ética y pensar en el bienestar del animal antes que en la emoción de anestesiar a un animal de estos, que es espectacular. Yo he acompañado un montón, pero mi humildad llega hasta decir, bueno, yo llego hasta acá. Traigamos a alguien de afuera que nos pueda enseñar a todos. El mensaje es claro que a las autoridades lo primero a saber es que realmente hay que contar con personal realmente especializado. Personal, infraestructura. Porque también mandar a alguien a anestesiar con un dardo es como mandar a la guerra con, yo qué sé, un escarbadiente. Precisamos infraestructura para las posibles complicaciones. Y eso falta. Eso no es ético pedirle a Uruguay que tenga parques zoológicos, pedir a los veterinarios que tienen que trabajar con ellos con un escarbadiente en la mano. Exacto, no tenemos cómo. Está claro. Antonio, Nadia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. 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 Gracias.